El skin care no sirve si no lo usas regularmente Por eso de nada me sirve comprarme un serum o una crema Que todo mundo dice que es la mejor del mundo Pero que es carísima y que solo me la voy a poder comprar una vez Y después ya nunca más Lo otro que también hacemos es de que compramos un producto Y después de una semana cuando vemos que no nos da los resultados que queríamos Lo dejamos de usar y lo dejamos por ahí acumulando polvo Y procedemos a comprarnos más productos Que probablemente tampoco nos van a dar ese resultado deseado Y así seguiremos con ese círculo vicioso La verdad es que la búsqueda de un producto que nos deje sin manchas y sin arrugas Sin skin care es imposible Al menos por ahora Así que en este video te voy a enseñar las cosas que yo hago Que me sirven para borrar dinero Y de paso también crear menos fasura Porque el ambiente ya no da para más Espero estos consejos te sirvan Y por cierto mi nombre es Link El primer tip es comparar los precios por mililitro O por 100 mililitros Por ejemplo yo he enseñado varias veces el dermolimpiador de La Roche-Posay de Toilet-Rand Y este tiene un precio aproximado de $16 por 400 mililitros También he enseñado el limpiador de The Ordinary Que cuesta $8 por 50 mililitros A simple vista el limpiador de The Ordinary parece más barato Porque son $8 dólares Pero si ya haces la comparación de precio por mililitro Te darás cuenta que el limpiador de The Ordinary cuesta $16 por 100 mililitros Mientras que el dermolimpiador de La Roche-Posay te saldría a $4 por 100 mililitros Tengo que decir algo La Roche-Posay tiene usualmente productos muy caros Pero sus limpiadores suelen tener precios muy accesibles Al menos aquí en Europa Porque yo siento que a veces también en otros lugares También los precios como que cambian Y a veces son el doble de lo que son aquí en Europa Pero también podríamos usar de comparación los productos de CeraVe Comparando el limpiador de The Ordinary con el de CeraVe Te darás cuenta que también los de CeraVe van a ser más baratos Aunque al principio parezcan más caros El siguiente tip tiene que ver con los tratamientos que se utilizan en la skin care Y entre esos estarían los retinoides y los hidroxiácidos Entre otras cosas Y aquí me voy a enfocar en los retinoides Que son los que suelen ser un poco más caros Y tomaré como ejemplo a La Roche-Posay Lo siento que puedo hacer Todo el mundo conoce esta marca Así que tengo que usar el ejemplo Pero tengo que decir que sus tratamientos suelen ser bastante caros Y hablemos del retinol El serum de retinol de La Roche-Posay Creo que cuesta más de $40 Por 30 mililitros Carísimo Carísimo Así que hagamos las cuentas Digamos que utilizas estos 30 mililitros por 3 meses Entonces anualmente Porque obviamente para que el retinol dé resultados Hay que utilizarlo por el resto de tu vida Así que digamos que tienes que comprar 4 serums por año Esto sería $160 Mejor deberías de visitar un dermatólogo Ahora la visita al dermatólogo va a ser más barata Dependiendo del lugar donde vivas Y recuerda que tiene que ser un dermatólogo especializado en estética o cosmética No sé cómo le llamarán Pero los precios pueden variar A veces visitar al dermatólogo te va a salir más caro Pero en otros países probablemente sea mejor Probablemente este dermatólogo te recete un retinoide O sea el ácido retinoico Que sí requiere receta médica Y que no es un cosmético Y es probablemente el más potente de todos Y tal vez el precio de este producto No va a ser igual de alto Que el de la Roche posee Ahora esto depende Por ejemplo en Alemania Una crema de 100 mililitros Con ácido retinóico Cuesta $7 Por eso cuando veo precios de otros retinoides Que ni siquiera son fármacos Sino que son cosméticos Me quedo como que No No voy a pagar $40 Pero aquí lo que hace que suba el precio Es una visita a un dermatólogo Que creo que puede costar más o menos $70 La verdad no he averiguado Así no me he metido tan profundamente Pero me gustaría probarlo alguna vez No sé si me doy a entender Pero en teoría haz las cuentas Tal vez la visita al dermatólogo te salga más barata Que estar comprando esos retinoides También puedes preguntar entre tus conocidos A alguien que visite regularmente un dermatólogo Que te diga más o menos ¿Cuánto dinero gasta en esas visitas? ¿Por año? ¿Y cuánto cuestan los productos que te recetarían? El siguiente tip es Ignora todo el internet Visita una farmacia local O una tienda local Pero en el internet No sé si te has dado cuenta Pero como que se repiten y se repiten Los mismos productos Y como que tienes la idea De que solo existen esos mismos productos O solo esas marcas Porque todo el mundo habla de lo mismo Las revistas también como que solo hablan De las mismas marcas Y después cuando vas a una tienda O vas a una farmacia Te das cuenta que hay otros productos Y después tal vez hasta empiezas a dudar ¿Será que son buenos? Porque no he visto nada de ellos en el internet O te da desconfianza Porque tu influencer favorito Nunca lo ha mencionado De esto se pueden decir muchas cosas al respecto Porque todo tiene que ver mucho con marketing Pero no voy a hablar de eso hoy Lo único que voy a decir es que visitas las tiendas O las farmacias Y que busques Te informes Puedes preguntar también Ve las listas de ingredientes Pero si me da cuenta que en otros países Y latinoamericanos Como que están las tiendas online Pero ninguna pone los ingredientes Las listas de ingredientes Que me parece rarísimo Porque yo no compraría un producto Que no le puedo ver la lista de ingredientes No necesariamente porque le tengo miedo A ciertos ingredientes Sino que simplemente porque Hay cosas que yo habito El perfume por ejemplo Y no digamos la gente que tiene alergias Pero bueno La cosa es que a veces Encuentras productos locales O de laboratorios O marcas desconocidas Que son buenos Y de los que nunca habías escuchado Voy a poner de ejemplo Lo que pasó hace unos meses Mi hermana quería retinoides Pero quería un poco más potente Entonces le dije Mira la doctora Drake Dice que también se puede utilizar adapaleno O sea el adapaleno También es un retinoide Que se utiliza usualmente para el acné Pero como buen retinoide También tiene sus beneficios Estéticos La cosa es de que Encontramos una marca de adapaleno Que no es conocida Ahorita mismo Yo no me acuerdo de como se llama Pero es adapaleno Y sirve Ella obviamente está muy contenta Con el resultado Esta crema probablemente No es nada elegante Sino que es como un fármaco Es una pasta Probablemente que no se aplica y ya Pero si no te molesta eso Y solo te interesan los resultados Pues es una buena opción Tal vez hay farmacias Donde tienen trabajadores Con cierta formación Y que también pueden como que ayudarte Que te pueden decir Bueno si No tiene Si este limpiador No entra dentro del presupuesto Pues tenemos estos otros Y son similares El otro tip es Usar los productos Que no te gustan No los tires Al menos de que te haya andado una alergia Pero aún así No los tires Y no pregúntale a alguien Si los quiere Creo que pasa seguido De que bueno Compras un producto No te gusta Y después como que Ay que hago Y es como que Ay será que lo estoy usando A mi me ha pasado mucho Con limpiadores Que he comprado Y después como que Ay me está dejando la piel seca Y no quiero que me deje mi piel seca Porque no Entonces lo que yo hago Es que utilizo esos productos Para otras partes del cuerpo Por ejemplo Algunos limpiadores Para el rostro Que me han dejado muy seca O esa sensación Así como rechinante Los he utilizado para el cuerpo Y así es como los voy utilizando Poco a poco Hace poco también Dejé de utilizar Ciertos alfa hidroxíacidos Así que le regalé unos a mi hermana Pero el resto lo utilicé Para mis piernas En los lugares en los que Nacho me ha mordido Y de esta forma también Como que ir Regenerando la piel lentamente Obviamente primero dejó Que la herida se cierre Y después aplicó el ácido No soy una masoquista Pero me parece importante No desperdiciar estos productos Porque no solo es dinero También es basura Y el último tip Es tratar de utilizar Productos reusables Y evitar utilizar Los productos desechables Por ejemplo Las famosísimas Mascarillas de papel Creo que se llaman O las mascarillas de hidrogel Que las utilizan Por 10 minutos Y después La basura O sea De esto yo me declaro culpable Porque yo solía ser fan De estos productos No sé por qué Porque también Me desesperaban Hasta que me di cuenta De que es más que todo Para las personas Que de verdad Disfrutan esto Y los relaja Y cosas así Pero la diferencia En resultados No es muy grande La verdad A utilizar simplemente Un humectante Pero el gran problema De estos productos Es la cantidad De basura Que creen También existen También existen Los parches Que se utilizan Acá debajo De los ojos Que los famosos Aman y juran Dicen de que De verdad Ayuda mucho Probablemente Si los tienes En la nevera Y después Te los apliques Te los pones acá Tal vez Sí Como que ayudan A calmar Y bueno Tienen ingredientes Como han sido Hialurónico Que ayuda a rellenar Y cosas así Yo la verdad Creo que sí Lo he utilizado Pero es que No tengo paciencia Para esas cosas Pero ese tipo De productos También crean Mucha basura Pero bueno No todo es blanco Y negro Ahora ya venden Máscaras Y también Venden Los parches Reusables Que tú Los empapas En el líquido Que tú Prefieras El serum Que tú Quieras Y después Te lo aplicas Y lo puedes Lavar Obviamente Y ya Puedes volver a usarlo Esto tal vez Al principio Sea un poco Más caro Pero a la larga Te va a salir Más barato Que estar comprando Estos productos Regularmente Otra de las cosas Que yo he dejado De hacer También es utilizar Discos de algodón Yo para desmaquillarme No utilizo agua micelar Entonces no necesito Discos de algodón Yo utilizo aceites Limpiadores O desmaquillantes Pero si a ti Te gusta mucho El agua micelar Una buena opción También sería Utilizar los discos Reutilizables Creo que ahora También los venden Hay muchos videos En YouTube Sobre cómo hacerlos Tú misma Así que Opciones hay Bastantes Con los discos Estimilarte Puedes ahorrar dinero Pero yo creo que Más que ahorrarte dinero Es la cantidad de basura Que estás creando O sea Creas mucho menos Y bueno Eso fue todo No voy a hablar nada más Probablemente también Hay otras cosas que haga Pero no quiero alargar mucho Este video Y ya no se me ocurre nada más Pero cuéntame también Qué es lo que tú haces Para mantenerte Dentro del presupuesto Y si tienes algún tip Para ahorrar En estos productos Y si te gustó este video No olvides de darle un like Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós